Se acabó Mi amor, lo mataste Se acabó No voy a escucharte Ya me agotan las mismas mentiras Que a diario repites Me enfureces, me enloqueces Es mejor evitar que después lamentar lo que pueda pasar Se acabó Me tienes cansado Se acabó Estoy destrozado Si me ves cualquier día por esos lugares Donde yo frecuento Ni me mires Ni me hables Ni comentes con nadie de mí Pues te puede pesar Que vuelen hasta la vida Jamás Yo quise así Te di Todo lo bueno Lo malo Lo escondí Y tú Tú me mentiste A mí Solo me diste Engaño Mentira Maldad Falsedad Se acabó Te juro Te juro Que es cierto Se acabó Lo nuestro está muerto Se hace un poco de fe Nuestro amor Nuestro amor Todavía quedaba Ya no existe Ya no existe Ya no es nada No merece la pena Por Dios te lo juro Que ya Se acabó Se acabó Todo está terminado Ya me tienes cansado Ya todo se acabó Ya está bueno Ya está bueno De mentiras De tanto engaño Y de maldad Ya me cansé De tus caricias Porque están llenas De falsedad Se acabó Todo está terminado Ya me tienes cansado Ya todo se acabó Ya todo se acabó Ya todo se acabó Recovéndale a tus cosas Contigo no quiero na' Ponte en el tren de las siete Pa' casa de tu mamá Se acabó Todo está terminado Ya me tienes cansado Ya todo se acabó 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 Ya todo se acabó